¡No se le corta! Mientras muchos se preguntan si este matrimonio se realizó por amor o conveniencia, nadie sabe qué pasará con la situación legal de Corina Rivadeneira. A la presunta falta de haber mentido en su declaración domiciliaria se le suma otra igual de importante y que podría terminar con los flamantes esposos denunciados y con su unión civil anulada. Bienvenidos todos los que se quieran venir a casar a Guaral, ¿no? Bienvenidos. Pero siempre y cuando tengan todo en regla y que todo sea pues dentro de la legalidad, ¿no? Según consta, en el sistema interconectado de instituciones a nivel nacional, el sonado matrimonio realizado en Guaral acaba de ser inutilizado por las autoridades. Inutilizado no significa anulado, es decir, para efectos legales, ninguno de los esposos puede realizar trámite alguno mientras duren las investigaciones. O sea, Mario y Corina no pueden presentar ante ninguna institución su acta de matrimonio como prueba de haber unido sus vidas. Corina Rivadeneira, ¿desea usted contraer matrimonio con don Mario Jard del Águila? ¡Ay, amor! Ante las autoridades de Guaral, la modelo venezolana dijo a través de una declaración jurada que vivía en la casa del padre del cómico, Manolo Rojas. Además, esta vivienda ya había sido utilizada en otros dos matrimonios, el de Gracie Ortega y Paloma Fiusa, ambas extranjeras que tenían también problemas migratorios. Aunque han negado alguna irregularidad por brindar la misma dirección en tres matrimonios, hay otro detalle del trámite que se convierte en un serio indicio de fraude. Ahora mismo, las autoridades guaralinas no solamente han separado del cargo a la subgerenta de registro civil, sino que han detectado que el edicto matrimonial no fue publicado a tiempo. Fraude en el procedimiento administrativo del propio funcionario, El artículo 250 de aviso matrimonial del Código Civil establece ocho días, pero ocho días antes de que esté en regla toda la documentación. Por eso hay municipalidades que dicen 15 días antes, 12 días antes en sus tupas. No es ocho días antes de la celebración del matrimonio, sino ocho días. O sea, a mí me dan mi edicto matrimonial después que tengo lista toda mi documentación. Atentos al dato, el edicto matrimonial es un requisito para poder casarse y debe ser publicado al menos ocho días antes para que, de existir alguien que supiera de algún impedimento, pueda hacerlo saber a las autoridades. En el caso de Mario y Corina, ese edicto fue publicado el mismo día en que se casaron. Así lo demuestra esta publicación del diario regional El Chasqui del 21 de abril. Esta es la página 5 del reconocido Diario del Norte Chico. En esta edición del Viernes 21 aparecen otros anuncios municipales, entre ellos el edicto que anuncia el matrimonio de los chicos reality. Se puede leer claramente. Las personas que conozcan causales de impedimentos podrán denunciarlas dentro del término señalado, que es de ocho días conforme a ley. ¿Cómo se podría denunciar alguna irregularidad si solo horas después Mario y Corina se casaban? Digamos que alguien hubiera visto el nombre de esta chica, Corina Reba de Neira, y que sabe que tiene problemas migratorios y que... Que conoce de un impedimento. El mismo consulado teruano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, podría haber dicho no se puede casar porque tiene un impedimento ya de salida del país. Otro detalle más, el edicto firmado por la licenciada María Victoria González Matos, quien fuera separada del cargo, lleva como fecha el 12 de abril del 2017, pero recién fue enviada para su publicación en la víspera del matrimonio. Así lo confirma el director del diario donde fue publicado. Lo que hacemos nosotros es todo por vía internet, por correo electrónico. El correo electrónico nos llegó el día jueves para la publicación del día viernes 21 de abril. Es decir, el día viernes 21 de abril se hizo la publicación de este edicto matrimonial. O sea, el día que ellos se casaron fue el día que recién se publicó. Exactamente. Para confirmar la fecha, veamos el comunicado del propio municipio de Guaral. En el documento informa que el matrimonio se realizó el viernes 21 de abril. No quedan dudas. Entonces le han dicho, creo que mejor deberías casarte. Y pa, o sea, le indujeron a que se casara. Ahora está en problemas. Y ahora está en problemas. Y está en problemas graves porque no solamente lo de la dirección, sino también lo del edicto. Entonces son varios detalles, ¿no? No hay que burlarse de las leyes. Sabemos que aquí las cosas son desordenadas. No es nuevo. Pero no hay que burlarse de las leyes. Según expertos en el tema, el informe final que presentará el jueves el municipio de Guaral debería concluir denunciando a funcionarios, a los flamantes esposos, al propietario del inmueble que se consignó como domicilio, y finalmente el matrimonio declarado nulo por faltas administrativas. Para saber el desenlace, solo hace falta esperar algunas horas.